Pues salir con mis amigos, no sé. ¿Y a dónde te vas con los amigos? A fiestas. ¿A fiestas y a dónde vas? ¿Al barranco? No. ¿Y te fuiste a barranquear con el novio, no? No. Metí a mi novio a escondidas. ¿Metías al novio a escondidas? ¿Y alguna vez te cachó? No. Una vez empeñé su vajilla de plata para sacar algo de dinero. ¡Ay! ¿Qué le dijiste? ¿Mamá la perdí en la escuela o qué? No, pues le dije que se la llevó mi abuelita. En mis ratitos libres, ahí agarraba la computadora de mi papá y pues le chequeaba sus videos para adultos y pues no, no, no. Me robó sus maquillajes y me ponía su ropa. ¡Ah! ¿Te ponía su ropa así? ¡Ay! Me voy a poner bien sexy y una falda hasta el piso, ¿no? ¡Andale! Sí, perfecto. No sé, una vez le robé un collar para regalárselo a una novia. Compadre, ¿qué haces tu mamá que te está viendo ahorita y te lo devolvió la novia o no? Eh, sí. Bailar desnuda frente al espejo. ¿Hacías eso? ¿Y tu mamá qué onda? No sé.